Y comenzó la fiesta compadre Fiesta de mi pueblo Ay, anochece y amanece verbená Ay, dando gritos como el río verbená Ay, anochece y amanece verbená Ay, dando gritos como el río verbená Ay, dando vueltas como el viento verbená Ay, ese ha sido mi destino verbená Ay, dando vueltas como el viento verbená Ay, ese ha sido mi destino verbená Sigue la alegría Ay, goberrante por el mundo verbená Ay, camino de casa en casa verbená Ay, caras buenas, caras malas verbená Ay, ese ha sido mi desgracia verbená Ay, ha de pasar mucho tiempo verbená Ay, pero no podré olvidarte verbená Ay, moriré de sentimiento verbená Ay, pero no iré a buscarte verbená Ay, moriré de sentimiento verbená Ay, pero no iré a buscarte verbená Ay, pero no iré a buscarte verbená Ay, esto es fiesta popular Goza, madrecita querida Goza, madrecita querida Ay, madre que en el cielo estás Ay, verbená Ay, calma mi dolor profundo verbená Ay, madre que en el cielo estás Ay, verbená Ay, calma mi dolor profundo verbená Ay, recuerda, tienes un hijo verbená Ay, abandonado en el mundo verbená Ay, recuerda, tienes un hijo verbená Ay, abandonado en el mundo verbená Esto es alegría Chulla viral Ay, el día que yo me muera verbená Ay, echarás vista al panteón Ay, verbená Ay, rezarás un padre nuestro verbená Ay, por amor o compasión verbená Ay, ábreme el pecho y registra verbená Ay, desde el último rincón verbená Ay, ábreme el pecho y registra verbená Ay, desde el último rincón verbená Ay, y verás que a ti solita verbená Ay, te llevo en mi corazón verbená Ay, y verás que a ti solita verbená Ay, te llevo en mi corazón verbená Esto es Ecuador Esto es Ecuador Ay, tu llevo en mi corazón verbená